El perro de la cumbia Hay amor, así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor Corazón, hay tu emoción, así eres mujer, corazón ¡Pura cumbia rayosa! ¡Sanito Boxer, el perro de la cumbia! Música Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, ay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón ¡Pura cumbia rayosa! ¡Sanito Boxer, el perro de la cumbia! ¡Sanito Boxer, el perro de la cumbia! Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita soy Dame más valor, que me siento bien Dame más, dame más amor, en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Pura cumbia rabiosa Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita soy Dame más valor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor, en tu corazón Hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Pura cumbia rabiosa Sonido Boxer, el perro de la cumbia Pura cumbia rabiosa Pura cumbia rabiosa Pura cumbia rabiosa